Todas las alabanzas son para Allah el único Creador, a testigo que no hay otra divinidad salvo Allah, y a testigo que Muhammad es su siervo y su mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia, con sus compañeros y sus cegadores hasta el día del vicio final. Allah dijo en el libro sagrado Corán, sura 42, ayah 11, no hay nada ni nadie semejante a Allah, y Él todo lo oye, todo lo ve. ¿Por qué? Allah es el único Creador, no fue engendrado, no tiene socio, no tiene hijo, Él es el único que merece ser adorado, como Él quiere, como Él nos informó en el Corán y en la Sunna. Allah se estableció sobre su trono, y no podemos decir Allah está en todo el lado, Allah dijo eso en el libro sagrado Corán, sura 20, ayah 5, El Rahman al-Rahman al-Arshistawa, el compasivo que se estableció sobre su trono. Nosotros debemos adorar a Allah y aplicar el monetismo, el tawhid, el monetismo es el más importante en la vida de nosotros. Todos los profetas, todos los mensajeros predicaron el monetismo, el tawhid, Adorar a Allah sin asociarle, sin colocar algo o alguien intermediario, es el propósito de la creación de nosotros. Y todos los profetas, todos los mensajeros predicaron el tawhid, el monetismo. Para aplicar el monetismo como debe ser, debemos aplicar los tres tipos del tawhid. Número uno, tawhid al-Rububia, la unicidad del señorío. ¿Qué significa? Allah, el único creador, sin tener socio, no necesita ayuda en sus acciones propias, en criar, entregar la vida, la muerte, manejar el mundo, entregar el sustento. Él es el único creador, no tiene socio, no necesita ayuda. Número dos, tawhid al-Rububia, la unicidad de la divinidad. ¿Qué significa? Significa debemos, adorar a Allah, el único creador. Tercero, tawhid al-Rububia, la unicidad de los nombres y atributos de Allah. Que Allah y su mensajero confirmaron sobre los nombres y atributos, nosotros confirmamos. Que Allah y su mensajero negaron, nosotros negamos. Que Allah y su mensajero guardaron silencio, sobre eso nosotros guardamos silencio. Entonces, ¿Entendemos? Eso es tres tipos del tawhid, del monetismo. La unicidad del señorío, la unicidad de la divinidad, la unicidad de los nombres y atributos de Allah. Ojo, no es suficiente aplicar la unicidad del señorío. Tawhid al-Rububia, la unicidad de los nombres y atributos de Allah, la unicidad de los nombres y atributos de Allah. ¿Por qué? Porque Iblis, el demonio, cree en la unicidad del señorío. Él cree que Allah es el único creador, el único al que entrega el sustento. Los incrédulos, los idolatras, en la época del profeta Muhammad s.a.w. creen en la unicidad del señorío. Pero no creen en la unicidad de la divinidad, que debemos adorar a Allah en las sociales. El cufar Quraish, creen en la unicidad de los nombres y atributos de los nombres y atributos de Allah. Por ejemplo, un nombre de Allah, el perdonador. Es un nombre. Atributo, el perdón a los pecados. Cada nombre es atributo. Pero los atributos no son nombres. Allah habló con el profeta Moisés. Pero no hay nombre de Allah, eso es atributo. Pero no hay un nombre de Allah, el hablador. Entonces, todos los nombres son atributos. Pero los atributos no son nombres. El profeta Muhammad s.a.w. dijo, قال al Nabi Muhammad s.a.w. En el Allah, 99 isms. 100 isms. Man ahsaha, dechala al Jannah. El profeta Muhammad s.a.w. dijo, Allah tiene 90 nombres. Estoy hablando en el Corán y el Sunna. Hay más nombres. Allah informó a nosotros solamente 99 nombres. En el Corán y el Sunna. Dio el profeta Muhammad s.a.w. Quien va a aprender esos nombres, va a entrar al paraíso. Quien va a aprender esos nombres, que significa memorizar esos nombres. Entender el significado de los nombres. Aplicar el significado de esos nombres. Y hacer súplica a Allah a través de esos nombres. Nadu Allah antariq hadil asma. Allah dijo en el libro sagrado del Corán, surah 7, ayah 180. El profeta Muhammad s.a.w. mera el Nabi Muhammad s.a.w. Diciendo, oh Allah. Diciendo, oh Allah. Diciendo, oh Allah. Diciendo, oh Allah. Tú eres el misericordioso. El perdonador. Después la paz y bendición de Allah. Se da con el profeta Muhammad s.a.w. Después pide que tú quieres. Pero eso, la súplica en el Islam está dividida en dos partes. El du'a ya ikhwan, maqsum y la qasmin. 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 O para que Allah aleja daño de ti. En esta vida, en la otra. Entonces, la mejor forma, ¿cómo hago? Escuchan aquí. Oh Allah, tú eres el perdonador. Tú eres el misericordioso. La paz y bendición de Allah sea con el profeta Muhammad s.a.w. Oh Allah, perdóname. Oh Allah, entrégame el sustento. Entonces, elogiar a Allah a través de sus nombres. Paz y bendición de Allah sea con el profeta Muhammad s.a.w. Después pide que tú quieres. Entonces, surah 42, ayah 11, estamos hablando. No hay nada, ni nadie semejante a él. Y él todo lo oye, todo lo ve. ¿Qué significa todo lo oye, todo lo ve? Y es el sami' al-basir. Allah ve lo que nosotros no podemos ver. Allah escucha lo que nosotros no podemos escuchar. Allah escucha la hormiga. Y Allah ve la hormiga negra cuando camina encima de la piedra negra en la noche oscura. Allah dice eso en el libro sagrado del Puran, surah 6, ayah 59. Allah tiene las llaves del oculto. Únicamente él sabe eso. Y ya'lamo más en el barrio y el bachro. Y no te ascuto de la piedra, sino que ya'lamo. No hay una hoja de un árbol sin el permiso y el conocimiento del Creador. Por eso, antes de hacer cualquier picado. Allah ve todo, Allah escucha todo. Si tú estás solo, en la casa, en el baño, en la cocina, en el TikTok, en el Facebook, en las redes sociales, nadie está conmigo. Pero Allah ve todo y Allah escucha todo. Ojo, Allah no reveló el libro sagrado del Puran para leerlo, para ponerlo como cuadros en la casa. Solamente. Sino para leer el Puran, entender el Puran, aplicar el significado de las leyes. Rabbi la'amim, ¿cómo ves el Puran y la hija? ¿Cómo ves el Puran? No, la netra del Puran. No ves el Puran o no te asesca el Puran. Por eso, cuando tú vas a leer en el libro sagrado del Puran, él todo lo ve, todo lo escucha, todo. debemos reflexionar y entender antes de hacer el pecado Allah ve todo, Allah escucha todo preguntaron un día con su confianza en Allah con cuatro cosas y eso cuatro cosas, si nosotros aplicamos vamos a vivir en paz en tranquilidad en este vida en la otra Él dijo, yo sabía que nadie puede hacer mis obras, rezo, o sea que he ocupado haciendo mis obras. Número tres, yo sabía que la muerte está esperándome, por eso yo quedé preparándome para la muerte. Número cuatro, yo sabía que Dios me dé, por eso me da vergüenza, pena, hacer el pecado en frente a Allah. Número cuatro, yo sabía que Dios me dé, por eso yo sabía que Dios me dé, por eso yo sabía que Dios me dé, por eso yo sabía que Dios me dé. Número cuatro, yo sabía que Dios me dé, por eso yo sabía que Dios me dé, por eso yo sabía que Dios me dé, por eso yo sabía que Dios me dé. Y dijo a él, una palabra, te liberó de la esclavitud, inshallah va a liberarte del infierno el día del beso final. Una sola palabra, una sola palabra de una persona, él está consciente que Allah ve todo y Allah escucha todo. No significa que yo estoy solo aquí, yo voy a desobedecer a Allah. Allah ve todo y escucha todo. Yo estoy hablando de ese tema, ¿Por qué se va a decir que es el tema? Nosotros somos delante, somos delante, somos delante, somos delante, no somos delante. No tenemos que ser, pero el conflicto del infierno es que es la gente. Enfrente a uno, enfrente al otro, yo soy creyente, yo soy musulmán, yo soy fino, pero cuando tú estás solo, ¿qué tal? Allá se ve la calidad de cada uno de nosotros. Hay gente que no cambia. Como está enfrente al público, solo obedece a Allah y no desobedece a Allah. pero hay gente no, frente a la gente son como ángeles solos como demonios el musulmán no debe ser así porque Allah ve todo y Allah escucha todo no hay diferencia si tú estás enfrente a la gente o cuando tú estás solo en la noche cuando fui califa como presidente de los musulmanes estaba caminando casi a las 3 de la mañana estaba descansando poquito él escuchó una mujer vendedora de leche estaba diciendo a su hija mezcla el agua con el leche para venderlo mañana nadie va a saber nadie está con nosotros ahorita ella dijo mamá el califa Omar dijo eso algo prohibido ella dijo ¿dónde está Omar ahorita? ahorita en la noche Omar no está con nosotros ella dijo si Omar no está con nosotros el creador de Omar ve todo y escucha todo el día se llama emar saved el cheyur antin slam el mazo y aunque elprit el que eres elche Fijo le refuego Y el temor a Allah se ve cuando tú estás solo. No está solamente enfrente de la gente. Entonces, cuando tú estás solo, recuerda. La conclusión del sermón de hoy es eso. Tú vas a regresar ahorita a su casa. En la noche tú estás solo en su casa. Nadie está contigo. Tú vas a obedecer a Allah o tú vas a aprovechar eso para desobedecer a Allah. Por eso Allah dijo, Allah ve todo. Allah escucha todo. Vino un hombre a un sabio. Dijo a él, yo estoy haciendo pecados todos los días. ¿Cómo hago para dejar los pecados? El sabio dijo a él, si tú quieres hacer los pecados, hágalo. Pero no tienes que hacerlo encima de la tierra de Allah. El hombre dijo, imposible. La tierra es la tierra de Allah. El sabio dijo a él, si tú quieres desobedecer a Allah, hágalo. Pero no tienes que comer del sostento de Allah. Dijo, imposible. Todo el sostento es venir del Creador. Imposible. El sabio dijo a él, número tres. Él está enseñando en forma indirecta. Número tres. Si tú quieres desobedecer a Allah, hágalo. Pero hágalo en un lugar donde Allah no te ve. Él dijo, imposible. Allah ve todo. Allah escucha todo. Y no hay un lugar en la tierra donde podemos desobedecer a Allah. Número cuatro. Tú quieres desobedecer a Allah, hágalo. Pero cuando viene el ángel de la muerte para quitar su alma, dile a él para entregarte un minuto, dos minutos para hacer el arrepentimiento. Él dijo, imposible. Cuando viene la muerte, ya no hay ningún segundo. Número cinco. Dijo a él, si tú quieres desobedecer a Allah, hágalo. Pero el día del juicio final, cuando los ángeles van a llevarte al infierno, escápate de ellos. Él dijo, alguien puede escapar de ellos. Ya no voy a hacer el pecado. Ya yo entendí. Nosotros estamos viviendo encima de la tierra de Allah. Comiendo del sostento de Allah. No hay lugar donde Allah no puede verte o escucharte. Número cuatro. Cuando viene la muerte, viene. Él dijo en el libro de Sáclado del Corán, en sura 63. وأنفقوا مما razقناكم. من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وفيقول, ربي, لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لكم من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والله خبير بما تعمل. Él dijo, cuando viene la muerte, ¿el hombre quiere regresar? Por favor, media hora. Para regresar. Allah no va a entregarte ningún chance. Por eso Allah te avisó en el libro Sagrado del Corán. Cuando viene la muerte, ya no hay regreso. Por eso aprovecha ahorita. Ahorita mismo. Estamos ahorita en regreso del viernes. Tenga la intención. Voy a hacer mi arrepentimiento. Yo voy a cambiar. No voy a desobedecer a Allah. Ya olvida el pasado. De ahorita más adelante, no debemos desobedecer a Allah. Si estoy solo o estoy enfrente de la gente. Por eso ese ejemplo del sabio indirectamente, en el día de Luis Final, tampoco alguien puede escapar de los ángeles. Infierno. Oh, paraíso. No hay tercer lugar. Y también un punto importante. Hay testigos al favor o contra nosotros en el día de Luis Final. Número uno. Allah es el mejor testigo. Allah ve todo, escucha todo. Si nosotros desobedecemos a Allah, no podemos negar o rechazar eso en el día de Luis Final. Número dos. Tú tienes cuántos ángeles. Está contigo cuatro ángeles. En Tamak, Arba Amelaik. Uno al lado derecho. Uno al lado izquierdo. Aquí está escribiendo bendiciones. En la izquierda. Escribiendo los pecados, como Allah dijo en el libro sagrado del Corán, sura 50, allá de 18. Y hay dos ángeles también contigo. Uno adelante y uno atrás. Está protegiéndote. Como Allah dijo en el libro sagrado del Corán, sura 13, allá de 11. Esos cuatro ángeles, son cuatro ángeles. Salat al Fajr, bien del Arba o bien del Arba. Salat al Asr, esos cuatro ángeles si cambian en el resto del Fajr, si cambian. Hay otros ángeles más. Y suben esos cuatro ángeles. Y en el tiempo del Asr, si cambian de nuevo. O sea, hay ocho ángeles encargados de ti. Cuatro todo el tiempo contigo y cambian con otros cuatro. Derechas que están escribiendo todo, enfrente y atrás, están protegiéndote a esa parte de la misericordia del Creador. Son testigos. Todo el que tú estás haciendo aquí en la vida. Si tú no hiciste el arrebentamiento, ellos van a decir todo eso en el día de la visión final. Número tres, lugares, el apartamento. Por ejemplo, en la mezquita, alfombra, testigo que tú rezaste. El Corán, testigo que tú leíste el Corán. Esa paredes va a ser testigo que tú estabas rezando. Y también lugares, van a ser testigo contra ti si tú estabas desobedeciendo a Allah. Allah dijo en el libro del Creador del Corán, sura 99, y desde el día del arduo, zilzal a ella. Terremoto grande en el día del visión final. Y acarajé el arduo athcal a ella. La tierra va a sacar todo lo que está dentro de ahí, todo lo que fueron enterrados y va a sacar a todo. Van a ser resucitados. Y dice el humano, ¿qué pasó con la tierra? Y a veces, te hablas de la historia. Y te hablas de todo lo que está dentro de ella. De hecho, la tierra va a hablar y va a decir, todas las obras, fulano hizo bien, fulano hizo mal. Testigo. ¿A el favor de nosotros o contra nosotros? Número 4, su piel. Su piel. Va a ser testigo. Su oído. Su vista. Allah dijo eso en el libro sagrado del Corán, sura 41, ayah, 19 hasta el ayah 24. Cuando viene la gente antes de entrar al infierno. Vista, oído y piel. Van a ser testigo, van a hablar. Uno va a sorprender, va a decir a su piel, ¿cómo tú estás hablando? Uno va a sorprender, algo raro. El piel va a responder, va a decir, Allah me ordenó a hablar como ordenó todas las cosas a hablar en el día de hoy. Todo eso son testigos, al favor o contra ti. Y debemos recordar eso antes de desobedecer a Allah. Uno tiene que sentir vergüenza. Allah me ve, Allah me escucha. Y los ángeles, yo estoy desobedeciendo a Allah enfrente a los ángeles. Tengo que sentir pena, vergüenza antes de desobedecer al Creador. Acu lo que hablihada wa astaghfirullah leo leo leo. Biden, perdón a Allah. Alhamdulillah, al-Rabbi al-Alamin. والصلاة والسلام على النبي الأmín. وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Tengo de heimos hoy te nemo chansi para ser la yo voy a cambiar y voy a hacer mi arrebentamiento. Yo no voy a desobedecer a Allah en privado o en público porque Allah ve todo y Allah escucha todo. Eso, eso va a ayudarte mucho no desobedecer a Allah. Eso va a ayudarte mucho reflexionar y frenar. ¿Saben el carro tiene freno de mano? ¿Cierto? Tú tienes el freno de la mano en la vida. Antes de hacer picado tú tienes el freno. Tú puedes tomar decisión no voy a hacerlo. Tú tienes libre albedrío. Es el freno de la mano para que tú tú vas a ser capaz de hacerlo y subirlo tú tienes que tener temor a Allah. Fe en Allah. ¿Ustedes saben por qué los países islámicos más seguros en el mundo? El mundial de Qatar en el 2022 la gente sorprendieron cuando fueron allá. Dijeron la puerta abierta a la tarde a la mañana a la mañana a la mañana cuando vinieron a Qatar en el 2022 las personas se agarraban. ¿Cómo las personas vivieron las 6 horas de la tarde y las 4 horas de la tarde 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 ¿saben por qué? Ellos allá no son perfectos pero la legislación islámica eso ayudó a ellos a vivir como musulmanes temorosos. Cuando nosotros estudiamos el Corán y aplicamos el Corán y entendemos que Allah ve todo Allah escucha todo si hay cámara no hay cámara igual yo no voy a desobedecer porque Allah ve todo no necesito cámara no necesito policía están viendo yo no voy a desobedecer a Allah vivir así recordar que hay muerte hay día del luiso final hay paraíso hay infierno hay tumba y hay recompensa hay castigo si yo estoy consciente de todo eso eso va a ayudarme vivir como un musulmán verdadero y vamos a vivir como comunidad en seguridad en paz en tranquilidad y por eso eso no no la tienen los países no son no son islámicos el país número uno en violación hacia las mujeres Estados Unidos aquí claro nosotros no estamos no todos los americanos son así pero estoy hablando de país acto de violaciones hacia las mujeres es un país muy avanzado sí pero cuando no aplican la sharia islámica y pongan leyes inventados de los seres humanos nunca van a tener seguridad como debe ser como la tenemos en el país islámico los musulmanes no son perfectos el islam es perfecto sí hay musulmanes hacen errores sí pero no son la mayoría por eso te puedo vivir en paz en tranquilidad si nosotros aplicamos y entendemos el libro sagrado Corán porque Allah es perfecto la palabra de Allah es perfecta y si nosotros aplicamos la palabra de Allah vivimos en paz en tranquilidad y digifes para los todas las se as as as